A pocos meses de finalizar su periodo, el secretario general de choferes de Cotopaxi, Diego Herrera, habla sobre los proyectos alcanzados, espera finalizarlos, algunos que tiene pendientes, hasta el mes de septiembre, fecha que concluye su periodo. Sí, nuestro periodo es hasta el 24 de septiembre, justamente de acuerdo al nuevo estatuto, o al estatuto vigente, no al nuevo estatuto vigente, nosotros tendremos elecciones para el mes de septiembre, se posicionará el Tribunal Electoral, tengo entendido que más o menos a mediados de julio, y procederemos ya a las nuevas elecciones en nuestra institución. Bueno, en realidad nosotros el día de hoy no tenemos un solo juicio pendiente, nosotros cogimos la administración lastimosamente con juicios pendientes, que nos costó más o menos unos 40 mil dólares, pudimos regularizar los bienes que no teníamos de escrituras, igual pues como son los terrenos del cementerio general, que también se hizo un costo más o menos de unos 30 mil dólares, estamos regularizando ya lo que es el bien que tenemos en la avenida Loyal Faro, esperamos solamente una sesión del consejo para que ya puedan darnos luz verde y poder también regularizar ese bien. Le puedo decir que estamos construyendo el parqueadero, parqueadero que Dios quiera, estaremos inaugurando en los próximos días, espero que a más tardar el 24 de junio, que es el día del chofer, podamos inaugurar, y si no es el caso, ese unos 8 o 15 días más allá, sin caso el profesional nos avance en toda la obra. Tenemos comprado un terreno ya en el nuevo cementerio de Intinicazo, donde Dios quiera que tengamos el tiempo y la autorización de los compañeros, queremos construir un nuevo monsuleo para nuestros socios, hemos realizado, tenemos una peluquería que estamos en construcción, que es un servicio que se va a dar totalmente gratuito para nuestros compañeros socios, igual que va a funcionar en la escuela, ya tenemos contratado ya al profesional, solamente estamos esperando que nos entreguen, yo les había ofrecido que este servicio será más o menos para fines de este mes de mayo, esperemos que con la voluntad de Dios en realidad ya pueda ser un servicio. Además, se han incorporado otras categorías de licencias que oferta la institución. Tenemos también ya la licencia DIE casi aprobada, esperemos que en nuestro periodo podamos ya tener el permiso y se pueda pues ya tener o brindar por fin el Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopax y brindar las licencias profesionales de IE. Entonces son gestiones entre otras que se vienen realizando que nosotros hemos hecho en nuestro periodo. Dejó claro que no ha realizado ningún préstamo y por ello las cuentas están al día y en orden. Totalmente todas estas cosas que se vienen realizando y los proyectos que tenemos, cabe recalcar que es sin un solo dólar de endeudamiento, pues esto se ha hecho con recursos económicos propios de nuestra institución y trabajo que hemos venido realizando justamente con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo y Comisión de Fiscalización. Pondrá más énfasis en obtener los permisos en definitiva de la licencia tipo EID. Finalizó mencionando. Espero que hasta salir de nuestro periodo podamos cumplir con todo. Pero si es el caso así, tal vez de pronto no podamos nosotros, tengamos ya aprobado en la Agencia Nacional de Tránsito las licencias tipo DIE, pero espero que en estos meses que me den la aprobación también aquí de la provincial y nosotros poder hacer la adquisición de un camión para un cabezal y un bus para poder dar esas licencias, que sería muy importante para mí dejar prácticamente que la administración que venga solamente venga para que pueda ellos matricular a los nuevos estudiantes y no tenga que hacer ningún gasto, ninguna erogación, porque yo le dejaría comprado prácticamente lo que es el cabezal y el bus para que ellos puedan brindar este servicio a la ciudadanía en general. ¡Gracias!